¡Suscríbete! Voy a empezar con el desayuno Déjenme agarrar mi aceitito Para ponerle Aquí la cazuelita Y empezar a hacer el desayuno Y ahorita nos vemos chicas Chicas Mi esposo ya desayunó Ya se fue a su trabajo Y vamos a comenzar a lavar Estos trastecitos Para que la cocina se empiece a ver más bonita La verdad que Unos trastes limpios en tu casa Se ve muy ordenada Así es que les recomiendo que siempre Siempre laven sus trastecitos Porque eso de verdad es una Carta de presentación Para tu cocina Y no me digan que no Si alguna vez han entrado a alguna casa Y ven esos trastes sucios a las 12 Incluso más tarde Se ve muy fea la casa No es por criticar Ni mucho menos Pero de verdad que se ve muy feo Obviamente que hay excepciones Si tienes una salida O cualquier otra cosita Que de verdad no pudiste lavar Esos trastes Pues se pasa Pero si es de diario Eso ya no está bien Chicas Así es que empiecen a tener Esa rutina de lavar Sus trastecitos En su cocina Eso de verdad Hace que tu cocina Se vea mucho más bonita De lo que ya es Recuerden también Seguirme en Instagram Me encuentran Como Marid1 Para que seamos Un poquitito más Ahí Que crezcamos Y crezcamos Y me puedan mandar Mensajitos más privados Ahí en Instagram De verdad Que si les contesto A todas Tal vez un poquito tarde Pero si les contesto Chicas Serremosas Y aquí es momento De lavar Mis cucharitas Como pueden ver Puse mal El clip Del video Lo puse al final A lavar las cucharas Pero siempre Lavo primero Las cucharas Y después Lavo todo lo demás Nada más que aquí En el video Vean Como pueden ver Ahí al fondo Se ven Los trastecitos Todavía Pero fue un error De edición Ahí disculpen Pero siempre Yo comienzo Por las cucharas Y ya es momento De lavar O de limpiar Esta estufa Se podría decir Lavar Porque estoy tallándole Aquí con este Estropajito Que tengo Especial Para lavar Aquí mi estufa No es muy Muy tosco Para que no vayan A rayar su estufa Chicas Es algo Como más ligerito Y me gusta Mucho colocarle Lo mismo Que le pongo A los trastes Jabón Y por supuesto Un chorrito De cloro Ya les he dicho Que no puedo Dejar De utilizar El cloro Pero estoy tratando Si antes le ponía A lo mejor Un poco más Ya estoy tratando De ponerle Mucho menos Y si es Mucho menos A mis Cosas cotidianas Chicas Y mientras Estilan los trastes Pues nos tomamos Un rico café Nunca había tenido Una cafetera Chicas Es la primera vez Que tengo una cafetera Y me gustó Nada más Que no he comprado Un café especial Para la cafetera A ver si en estos días Voy Porque aquí En donde yo vivo No venden Ya pregunté En el súper Si no venden Es que como les digo Chicas Aquí es una Mini ciudad Porque ya es una ciudad Pero muy pequeña Y no encuentras De todo Así que cuando Salgo A Aguascalientes O a Guadalajara Es cuando aprovecho Y me compro Cositas Así que aquí No venden Y es por eso Tal vez Que no Tenía cafetera Como que No te llama la atención Porque aquí No venden Muchas cosas Entonces Pero bueno Pero bueno Chicas Ya tengo Mi cafetera Ahorita Nada más Estoy calentando El agua Y ya le pongo Del café Que usaba Normalmente Ay Chicas Estoy bien cansada Hoy tengo Para editar Dos videos Y si alcanzo A editar este A ver si ellos quieren Como ven Y Te vete También tengo Mucho trabajo Hoy queda de ir A visitar A una señora Que vive Como a 10 minutos De aquí A ver si se inscriben Ahorita me conviene Inscribir Inscribir Chicas Inscribir Muchas personitas Porque si me dan Más puntos Porque Está como Una campaña Que entre más Inscribas Más puntos Te dan Y me quiero Canjear Un baúl Que es como Para el pie De la cama Me lo quiero Canjear Ojalá Y Dios Quiera Y se inscriban Muchas personitas Me quiero Canjear eso Y un ropero Para mis niños Porque tengo Toda su ropa Doblada Y ya están Grandecitos Y necesito Ya como que Colgárselas Porque se las doblo Y igual Ya después Está así como Revuelto todo Es que quiero También canjearme Ese ropero Como les digo Espero en Dios Y se inscriban Y se inscriban Muchas chicas Y les prometo Ese video Ahora sí Ya se los voy a subir Chicas A ver si Mañana me doy Tiempito de grabar Es que ustedes Vean todo El trabajar Que tengo Pero gracias a Dios No me quejo Estoy súper emocionada Porque los dos trabajos Que tengo Me encantan Porque esto De YouTube De verdad Es que sí es trabajo Yo pensé Que no era tanto Pero uff Es mucho trabajo Y ya dejo De platicar Ya casi me termino El café aquí Con ustedes Y a seguirle Chicas Como ven Y ya dejo Y ya dejo qué padre chicas que navidad real así nos moviéramos como en cámara rápida a poco no sería súper padrísimo aquí ya estoy limpiando lo que es este azulejo mi chocomilera que se vea más bonito más chulo como yo digo más chulo y aquí voy a acomodar esta frutita la fruta de verdad que se ve bien bonita en la cocina y obviamente que si está acomodadita se ve mucho mejor para que ustedes también acomoden su frutita le da parte como un color a tu cocina y estas naranjas y mandarinas que están de temporadas uy qué rico y aquí voy a estar moviendo estos tapetitos para empezar a limpiar mi mesa chicas y ya que se haya secado mi mesita yo coloco estos tapetitos porque si no la mesa se me puede fregar y voy a poner estas servilletitas aquí en este hermoso servilletero que también es de better chicas y por supuesto prender una rica vela para que huela la casa súper riquísimo ya terminé aquí son las 11 30 justo la hora porque a las 12 sale mi chaparrito de preescolar y tengo que ir a recogerlo pero vean qué bonita se ve ya la cocina toda limpiecita y organizada así es que si tú tienes tu cocina un poco desordenada es momento de que te levantes y te pongas a hacer ese quehacercito que te está esperando por ahí espero de tu corazón y les haya gustado y nos vemos en otro videíto más bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!